Mami, quiero que Tenemos que resolver todos esos problemas Sin nombre, ok Si tú me quieres ver, tú puedes pasar mañana No nos vamos a chingar, yo quiero solo conversar Hace mucho tiempo que yo te quería llamar Yo hice un error, escúchala mi pana Lo de nosotros está muerto, pero no lo creo Todo se puede salvar, no podemos entonar La mestilla dijo que si rompemos, te puedes ligar con otro chamo Soy tu prisionero, me puedes buscar Yo soy tu Adán y tú mi Eva Yo te he hizo a partir de mi cotilla Dime cómo tú se puede parar El alcohol y llegó Ya se acabó la lluvia El sol está brillando Yo te he perdido una vez, pero no te voy a perder otra vez Si tú me quieres ver, tú puedes pasar mañana No nos vamos a chingar, yo quiero solo conversar Hace mucho tiempo que yo te quería llamar Yo hice un error, escúchala mi pana Un día te vi, un día me fui Un día sin ti, yo no lo puedo más vivir Si tú me quieres ver, tú puedes pasar mañana No nos vamos a chingar, yo quiero solo conversar Hace mucho tiempo que yo te quería llamar Yo hice un error, escúchala mi pana Si tú me quieres ver, tú puedes pasar mañana Tú puedes pasar mañana No nos vamos a chingar, yo quiero solo conversar Hace mucho tiempo que yo te quería llamar Pero no me respondiste Yo hice un error, escúchala mi pana Uh, 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 uh